También es un servicio que vamos a contar, que voy a brindar a partir de diciembre, que bueno, que es un descuento que van a tener los trabajadores de las empresas metalúrgicas y con ellos sus familiares directos, ¿no es cierto? Es un servicio, digamos, es un beneficio que van a tener por cualquier servicio que se vengan a realizar en la peluquería. Bien, ¿de cuánto es el descuento? El descuento sería de un 20% en el trabajo que se realice. Bien, si es un corte de cabello que sale 250 pasa a 200, o si es, no sé, una tintura... Una tintura, no sé, podrían llegar a tener, tienen hasta descuento de... Depende del trabajo que se hagan, de 700 hasta 300, 400 pesos, no sé, depende del trabajo que se haga. Seguro. ¿A partir de cuándo entra en vigencia? El convenio. El convenio, a partir del 1 de diciembre. Exacto. Creo que ya lo he mencionado. Sí. ¿Debe la persona presentar alguna documentación, algún carné de algún recibo de sueldo? Obviamente, no todos, tengo varios chicos que son, que trabajan ahí en la, en metalúrgica, pero bueno, los conozco a todos, sé que son unos cuantos, acá en San Carlos tenemos un montón de metalúrgicas. Sí, presentando el carné o el recibo de sueldo o algo que identifique que son trabajadores de ese rubro. Bien, muy bien. Bueno, a partir del 1 de diciembre entonces, para el afiliado, su pareja, su mujer y los hijos. Y los hijos, exacto. No hay problema, que vengan, que serán bien atendidos. ¿Cuáles son los horarios, Germán? Bueno, yo estoy, yo trabajo de, abro del negocio de 8 y media a 12 y de, por ahora, de 4 a 8 y media, después más en el verano, por ahí cambiemos, pero bueno, esos serían dentro de todos los horarios. Muy bien. Se trabaja con turno o sin turno, no hay problema, eso es, si quieren pedir un turno, se lo daremos y si no, que vengan y serán bien atendidos.